bueno juanchi bienvenido a rosario la verdad que no sé si decirte bienvenido a rosario porque es un lugar que a los pericos le sienta muy bien y que vos solés venir seguido este bienvenido de yabuzzi te voy a decir cómo estás igual siempre es bueno sentirse bienvenido por más que vaya seguido no está bueno así que gracias creo que sí que si venís seguido y que si rosario lo sigue bancando a ustedes es una bienvenida viste que que rosario tiene ese mito quizás de que tiene un público bastante jodido que o te acepta o no te acepta viste que siempre se rumoreó eso y a ustedes cada vez que la fecha se siente que viene en rosario se respira diferente viste se ponen contentos que una banda como los pericos venga si en realidad analizándolo desde el 88 que vamos hemos renovado nuestro carnet de socios de rosario con diferentes lustros o décadas con diferente público y hemos renovado esa conexión del gen rosario sino con nuestra música así que nada contentos siempre que fue una ciudad hermosa para nosotros hemos tocado en todo tipo de etapa nuestra y nada y siempre es un placer volver y al borde muy lindo y hacer dos shows ya estamos contentos quedan pocas entradas por el segundo así que métanle así que va a ser una jornada histórica juanchi recién hablabas que fueron renovando público y que siempre los bancan cómo es mantenerse porque pericos ya es una banda clásica yo no nos catalogaría dentro del reggae quizás es una banda clásica dentro de lo que es la música nacional argentina porque quizás ustedes trajeron una de las primeras bandas que hizo reggae en el país y que lo popularizó masivamente pero pero yo lo saco de ese catálogo perdón me podés corregir pero cómo es renovarse todo el tiempo y seguir vigente después de tantos años no y que sigan siendo una banda quizás de las más escuchadas y de las más renombradas dentro de la de la música argentina es que si un poco tiene que ver con eso de que por ahí no si bien al comienzo quisimos ser lo más jamaquino posible y nos salió lo que nos salió el primer disco que es un disco que tuvo canciones este sumamente irresistibles fiesteras contagiosas formamos un sonido propio que también fue evolucionando y nunca se apegó necesariamente ni digamos ni copiosamente al original digamos allá al reggae purista siempre nos gustó más hacer la nuestra y hoy por hoy te encontraste a veces más cercanos artistas o compañeros de ruta como puede ser decadentes como capanga o como calidad y banda que tienen decir una una un perfil con contagioso y todo aunque últimamente estamos abriéndonos también a otras cosas ya últimamente bueno desde místic lo que hacemos cosas un poquitito más profundas por momentos pero en sí digamos que perico tiene esa cosa así que no yo creo que también es clave eso no no haber sido una banda de género sí o sí sí fuimos pioneros porque arrancamos siendo una banda que hizo un disco conceptual pero que además de ser un disco conceptual de reggae fue un disco exitoso sonando a nuestra manera no 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 siendo puristas pero digamos que sí fuimos pioneros y después fuimos también como digo creciendo en función de lo que era el género nos fuimos nutriendo lo que el género nos fue dando en su evolución también sus aperturas en los 90 80 donde género también se se abrió un poco más a lo electrónico a lo urbano de allá a un proto reggaeton o un abuelo de reggaeton y así también fuimos nosotros y después también le dimos venda a nuestras propias inspiraciones que son fruto de haber escuchado rock todo el tiempo no no somos la banda de escuchar reggae todo el tiempo ni estamos todo el tiempo con la impronta reguera nos gusta regalar nos gusta el grupo de reggae nos nos ha llevado a todos lados yo digo que es como un vehículo pero no es el fin no es el puerto final siempre ha sido buscar algo original o divertido que nos motive de ganas de tocar y de crecer si me quedé pensando en que el primer disco ya por el 88 un disco conceptual y éxito era difícil en esa época hacer un disco conceptual de reggae y que sea un éxito era difícil combinar las dos cosas en esa época nunca fuimos conscientes de que era algo exitoso de que fuese exitoso de hecho pensábamos que no porque yo siempre lo digo últimamente cuando recordamos aquel disco estaba adentro de la carpeta de rock nacional pero dentro de un nicho que era un nicho que era un nicho o sea era muy difícil que se transforme lo que se transformó o sea un factor que fue sorpresa canciones muy gancheras algo diferente y como que también en esa época apareció el rock entretenido contagioso de baile sin ser música disco pero sí ser algo que tenía que ver con el sky el reggae que también los cairos en su momento cuando ambas bandas hicimos una inserción en el rock nacional desde nuestra perspectiva de nuestra estética y no éramos consciente de lo que podía ser exitoso sí que ya éramos una banda que apuntaba a ser reguera de hecho el disco primero de películas que está cargado de referencias al reggae al ratafarismo a modo de homenaje a los que escuchábamos no que fuésemos rastas y ni que íbamos a ser rastro ni mucho menos sino que éramos pendejos y era bueno tener una bandera o algo de donde apoyarte y sentirte diferente a los demás pero no nunca conjugamos esa cosa de banda de género con posibilidad de que eso nunca estuvo en los planes y surgió y explotó y así fue como como arrancamos la banda tiene perico sanfrién es una banda que ha cosechado muchos amigos a lo largo de estos años y han grabado con mucha gente con mucha gente con ustedes y ustedes participando en otras bandas te quedó pendiente en invitar a alguien a tocar con ustedes o te gustaría invitar a alguien que todavía no haya no haya tocado no no tenemos puntualmente a y no vimos un gran gusto ahí no y después este me parece como que a medida que los proyectos van avanzando las canciones pedirán pero si es por hacerlo por una cuestión de homenaje a los grandes que nos han marcado así creo que hemos plasmado prácticamente todo ahí que están vivos y no me gustaban que participen especialmente si el techo si no hay techo y el techo de la voluntad con todo el mundo con mccarney con todos esos gigantes pero la verdad estamos bastante satisfechos con el tema invitados ahora estamos buscando por ahí sí y si pinta una una participación con alguien que tenga que ver con lo que nos gusta y con las canciones donde la misma canción va a pedir pero por el hecho de hacerlo por un ser con un celebrity o un ídolo ya hemos cumplido bastante nuestros objetivos año y medio de pandemia año y medio adentro año y medio sin tocar que se le viene a pericos en esta reapertura no porque se abrió un poquito después se volvió a cerrar y ahora parece que se abre que se abre bien que le viene a la banda bueno contentos tenemos una gira para estados unidos que se pospuso para el año que viene pero sí una gira muy importante de 20 20 conciertos tenemos ahora este viaje a la provincia de santa fe tenemos el viernes en santa fe y el sábado tenemos dos conciertos en rosario justamente en el vórtelix y después estamos trabajando en el final de un disco que estamos haciendo un disco de covers de canciones populares de el cancionero hispano parlante de todos los tiempos y de todos los géneros con artistas que pueden sonar tan disímiles como desde un caetano a un roberto carlos a un julio iglesias a un calamaro a un drexler a un robbie raco rosa y a un par de artistas mexicanos que son más del palo de rancheras y canciones así románticas mexicanas no tan conocidas acá así que se está llamando un compilado muy lindo de covers entretenido porque es muy divertido el proceso de encontrarlos y que te queden bien y sobre todo están todos sobre una sonoridad muy perica todos sonar muy a pericos pero con el 80 por ciento 70 por ciento canciones ultra conocidas y el 30 por ciento de ocasiones que no son tan conocidas por acá pero si en méxico y que nos quedan sumamente lindas y entonces de alguna manera es que la gente no las conozca y las conozcan por primera vez a través tuyo de las haces propias de una manera no como nos ha pasado ya como otras canciones que son muy conocidas por nosotros que no son nuestras como mucha experiencia mi resistencia hace lo que quiera es complicado y aturdido que son canciones que para la gente son de pericos pero sin embargo así que estamos por ahí está súper línea además tenemos un disco de canciones nuevas también sumamente avanzado que lo lanzaremos después de este de este quilombo que haremos con este primer disco de cobras así como en apariencia extremos pero cuando los escuchamos para para todo para comer con amigos un asado para terminar borracho en un carajo que a los gritos desafinando o para la ruta es un disco que está súper sumamente amplio y listo así que no a esta altura de nuestra vida no nos parece interesante hacerlo divertido y nada y es un experimento súper súper entretenido tiene fecha ya no la sabemos de aquí a unos a unos a un mes algo un poquito más un single y después empezamos con otro single de verano y ya después saltan tipo para marzo sale listo finalmente ya está súper avanzado juanchi tanto este de cover como como el de canciones nuevas sale sólo en formato digital o hay posibilidad de tenerlo en material físico también no sé veremos que eso vamos vamos viendo no solamente el vinilo es un objeto que se revalorizó ya hace tiempo sino también veo que decidí también se está revalorizando pero como objeto vintage no 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 sé si como el lanzamiento actual de algo o sea no sé si la gente hoy compraría así que el que lo compra para él porque es fanático porque le gusta o porque empieza a futuro capitalizarlo y venderlo tres veces más de lo que lo compró hoy pero si está pasando con el civil algo que es notable yo pensé que no pero tengo amigos que tienen mis querías y quería hacer de especialidad digamos y la venta de civil y no digo como antes ni loco pero si está así que no 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 se descarta nada por hoy sí o sí se dicen las plataformas habituales las más populares las más grandes y empecé a hacer trabajos de marketing y demás pero digamos que lo otro sería a medida que bueno que vamos de acuerdo con la compañía y veamos que lo más viable lo que funcionaría para nosotros si es que tenemos una banda que tiene 35 años casi es lógico que tengamos público que sí es que hay parte de nuestro público que ama los vinilos y hay parte de nuestro público que ama también los cds así que iremos viendo poncho y para terminar antes de agradecerte invitamos a la gente de rosario a que a que se llegue al bórter y que se en estas dos fechas si a todo rosario con todo nuestro cariño y nuestro historial de romance los invitamos este próximo sábado 2 de octubre al bórter y se rosario está buenísimo hay dos funciones me también creo que quedan pocas para la segunda la primera no sé si se vendió toda pero métanle que está va a ser un show único especial y hay que ir por la pata buenísimo juanchi muchísimas gracias nos estaremos viendo en el show un abrazo grande gracias por todo un abrazo grande nos vemos chau chau